Hola amigos, soy Eric Brielle, dueño de Inducatown.com y también soy un voluntario de Santuario Evolución. Y hoy te presento Archie, nuestro peque de la semana. Archie tiene una historia muy triste. Sus antiguos dueños cadenar el diario es una historia de mucho abuso. Ahorita, olvidar todo esto, Archie es con nosotros. Él es sano, él es en buena salud y él tiene mucha energía. Él es un perito muy encante, él tiene un corazón muy grande, tiene mucho amor a dar. Tiene un espacio en su vida para este lindo perro. A este momento, Santuario Evolución tiene lleno de capacidad y no puede aceptar más de peques. Pero, si gustaría ayudar a nosotros o a voluntaria su tiempo, los datos son aquí. Y no se olviden, el próximo peque de la semana.